Veremos la siguiente temática, veremos las características hidráulicas de la etapa de baja y alta y para ello volveremos a los conocimientos de la curva característica de la bomba y hablaremos de la curva resistente de la instalación. La curva resistente de la instalación está compuesta por la altura geométrica, las pérdidas de carga y la presión en lanza, lo explicamos en la clase todo. Y la intersección entre la curva característica y la curva resistente sería el punto de funcionamiento que nos va a dar la presión en bomba y el caudal que tenemos en punta de lanza, lo explicamos en la clase. Hablaremos también del selector de presión, ¿vale? Cómo podemos cambiar de baja a combinada. Todo esto que os estamos comentando o que os estoy comentando, espero, quiero documentarlo con imágenes. Aquí está el selector de presión, de una Rosenbauer, de una Godiva, de una Siegel, ¿vale? Quiero que en este sentido sea un poquito más práctica la clase y que sea más visual y que lo lleguéis a entender un poco. Vale, también vamos a ver las llaves de paso que tiene la bomba hidráulica. Veremos llaves de un cuarto y llaves de husillo. Veremos dentro de las de un cuarto tenemos dos tipos, de esfera y de mariposa, ¿vale? En este concepto es importante hablar del golpe de ariete. Lo hablamos en la clase. Hablaremos de las válvulas de clapeta, para qué se usan, cómo funcionan y llevan un sistema antirretorno. ¿Por qué y cómo se anula y para qué se anula? Lo hablamos en la clase, ¿vale? Hablaremos también del monitor, monitor que va instalado de forma fija generalmente en el techo de las autobombas. ¿Vale? Este monitor, ¿vale? Vamos a hablar de cómo se pasa el agua hasta él, de cómo se... de dónde se acelera para que tengamos más o menos presión y caudal, etcétera. ¿Vale? Y hablaremos del soporte de monitor. El monitor lo podemos desmontar y lo podemos poner en un soporte. Hablaremos de todo, cómo se desajusta y cómo se alimenta, cómo se suministra agua a este monitor cuando lo desmontamos y lo ponemos en el suelo. Vale, hablaremos también, y ya es para terminar esta clase, el sistema de generación de espuma de las autobombas, ¿vale? No de los sistemas portátiles, eso ya hemos hablado en otras clases y podríamos hacer otra clase sobre esto, pero en este caso estamos hablando de cómo funciona el sistema generador de espuma de las bombas hidráulicas. ¿Vale? En este caso veremos el proceso hidráulico en el cual hablaremos del depósito de espumógeno que suelen llevar los vehículos, hablaremos de las garrafas de espumógeno que también llevamos en el vehículo para poder hacer una instalación portátil o para suministrar espumógeno a la bomba hidráulica. Hablaremos del dosificador que llevan implementado, incorporado en la bomba hidráulica, la bomba hidráulica, ¿vale? Hablaremos de dónde se encuentra, cómo funciona, etc. Y hablaremos también del sistema de limpieza FixMix de Rosenbauer, el cual pues tiene una función específica que la hablaremos en la clase. ¿Vale? Y esta es la parte que vamos a ver hoy, la parte 2. Gracias.